Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Amables televidentes del informativo Bosatel de Samanigo Televisión, le damos la bienvenida. Hoy es 22 del mes de marzo del año 2024. Con mucho gusto, la dirección del canal local y gerente de AzoTV Cable, especialista Francisco Benavides Zuluaga. Quien les habla en la producción de este espacio, Hicklin Fernández Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Estos son nuestros titulares. Parroquia invita a participar de la Semana Santa 2024. AzoTV Cable próximamente realizará reunión de delegados. Realizan jornada de aseo adecuación en la avenida Mayor Alejo. Cortes al servicio de agua, realiza la Oficina de Acueducto y Alcantarillado Municipal. Amables televidentes, me encuentro con el párroco Pablo Emilio Llamá, de la parroquia San Nicolás de Bari de Samanigo. Precisamente porque estamos ya a vísperas de la Semana Mayor, aquí en nuestro municipio de Samanigo. Y lo invitamos a usted, Padre, para que invite a la comunidad católica, especialmente para que... ¿Cómo debemos nosotros participar de esta programación que se ha diseñado y que lógicamente ya se está difundiendo a través de los medios de comunicación? Bienvenido. Gracias, muy amable. Qué bueno que podamos participar, especialmente en esta Semana Santa. Estamos en el marco del año jubilar mariano. 60 años que va a cumplir nuestra diócesis de Ipiales. 270 años de la compañía de la Virgen María en nuestra diócesis de Ipiales. La Madre del Señor, la Virgen de las Lajas. Qué grandioso nos encontramos ya a puertas de la Semana Santa. Y es de gran ayuda para cada uno de nosotros que los medios de comunicación nos hagan partícipes de su audiencia. Y no solamente eso, que podamos enviar un saludo a todos ustedes, para que podamos entonces participar asiduamente de la Semana Santa, la Semana Mayor. Que comienza entonces con el Domingo de Ramos. Y es allí donde cada uno de nosotros podemos preservar la naturaleza, conservar el medio ambiente. Por eso les estamos pidiendo ya para este Domingo de Ramos que vengamos con las palmas de Iraka, con las ramas aromáticas. Una gran procesión entonces que vendrá desde la Avenida Schumacher. Y vendremos en procesión hasta el Parque Sol Andino, donde inauguraremos esta Semana Santa con el Domingo de Ramos, la Misa Campal. A las 11 de la mañana. Bueno, todo esto, pues, es donde estamos los medios de comunicación comprometidos a promocionar, lógicamente anunciar. Porque toda la Semana Santa, Padre, párroco, se estará haciendo todas las celebraciones aquí en el Templo. Sí, claro. Tenemos entonces las celebraciones como es el Domingo de Ramos, eucaristías diferentes programadas para el Templo Parroquial. Pero la eucaristía entonces principal la tendremos en el Parque Sol Andino. Las siete caídas las tendremos aquí en el Templo Parroquial. Luego también entonces el día miércoles santo, grandioso, la eucaristía por los enfermos. Y tendremos la última cena en horas de la tarde. El Viacrucis lo tendremos desde la vereda a la mesa. Desde allá nos vendremos por la carretera principal hasta llegar entonces lateralmente a encontrarnos con el Templo Parroquial. Luego ya las celebraciones en la tarde, celebración de la liturgia de la Palabra, y al otro día ya la vigilia pascual y domingo de resurrección tendremos aquí en el Templo Parroquial. ¿Cómo debemos nosotros participar y prepararnos para estas fechas muy especiales en nuestra comunidad católica, Padre? Es grandioso que cada uno de nosotros acrecentemos nuestra oración. Por otra parte, también nuestra confesión es importantísima. Ya se han abierto las confesiones, claro que nosotros venimos confesando todos los domingos. Y qué grandioso que nosotros nos preparemos también en cada uno de nuestros hogares. Nuestra sintonía con el Señor, con la Madre del Señor, dentro de esa entrega que tiene el Señor por cada uno de nosotros, debe de ser desde nuestra conciencia, en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Con unas grandes relaciones fraternas que se propicien desde nuestra vida como testimonio hacia los demás. Bueno, pues, es el mensaje y lógicamente lo que hoy estamos nosotros a través de estos medios invitando desde la parroquia San Nicolás de Bari de nuestro municipio de San Mariego. Muy amable, Padre, y muchos éxitos a usted y a todo su equipo de trabajo que viene haciendo todo el trabajo respectivo, valga la redundancia, en lo que tiene que ver ya la preparación en el desarrollo de la Semana Mayor. Muchas gracias a ustedes e invitamos también a cada uno de nuestros sectores a participar en sus veredas, en sus capillas, con nuestros líderes comunitarios, los coordinadores de los grupos sectoriales, nuestros misioneros, nuestros catequistas. Estaremos también acompañando algunas de las veredas en acontecimientos importantes. Ya les daremos a ellos a conocer entonces el horario interno de algunos acompañamientos que uno o dos de los sacerdotes podremos salir. Desde el Templo Parroquial San Nicolás de Bari, otra información para Samaniego, Televisión, El Informativo Satel y nuestras redes sociales. Amables televidentes del Informativo Satel, me encuentro con el gerente de Azoteve Cable, especialista Francisco Benavides Zuluaga, precisamente para hablar dos temas muy importantes que resaltar. Una, la visita que tuvieron con respecto a las experiencias comunicativas en lo que tiene que ver medios de comunicación en Rizaralda y la otra es una importante asamblea que se estará realizando el próximo mes. Precisamente lo hemos invitado para que nos dé a conocer y que lógicamente se preparen los delegados de los diferentes sectores de nuestro municipio. Bienvenido. Muchas gracias, Hicklin. Un saludo para todos los televidentes del canal Satel, Samaniego Televisión. Como usted lo indicaba hace un momento, Hicklin, hemos estado visitando algunos sistemas comunitarios. En este mes tuvimos la oportunidad de estar en Apacibol, en Bolívar, Antioquia, y también en Santuario, en Rizaralda. Todo con el objetivo de mirar otras experiencias, como usted lo decía inicialmente, en cuanto a la forma de prestar el servicio de televisión e internet. Bueno, importante trabajo articulado que se hace con esos medios de comunicación en Antioquia y en Pereira, como modelos para tomar aquí en nuestro municipio, me refiero, gerente. Sí, exactamente. Modelos en todo sentido, administrativo, operativo, tanto canal local, el manejo, el funcionamiento de estas entidades. La verdad fue una experiencia muy interesante. El objetivo como tal, Hicklin, venía en base a las encuestas que se hicieron de poder realizar un mejoramiento, por decirlo así, en cuanto al servicio de televisión, en este caso, un cambio de tecnología en cuanto a la televisión. Bueno, obviamente ellos están un poco más avanzados en este tema, la televisión de ellos ya es digital. Entonces, esa era la idea, mirar cómo empezaron ellos, inversiones, esos pros, esos contras de digitalizar. Entonces, todo este tipo de procesos, la verdad que fue una retroalimentación, por decirlo así, muy interesante, experiencias muy interesantes. Y es que a eso se basa también es la asamblea de delegados que se estará haciendo en próximos días, en próximos meses, para darle a conocer sobre estas experiencias significativas que tienen los medios de comunicación y que han ido evolucionando poco a poco, señor gerente. Exactamente. Usted toca un tema muy interesante, Hicklin, y es el tema de la asamblea de delegados que se estará realizando este 4 de abril, precisamente jueves 4 de abril, con el fin de dar a conocer estas situaciones. O sea, qué se les va a plantear a la asamblea, poner en conocimiento el tema del cambio de tecnología, informar sobre cómo va la entidad financieramente. Entonces, todo esto se estará informando en esta asamblea de delegados. Bueno, pues, todo hace parte del trabajo administrativo que usted está al frente de la empresa, como es Azoteve Cable, hablamos de la televisión y de la internet, que a propósito es una empresa no de un empresario, sino esto es una empresa de los amanigüenses y para los amanigüenses. Este modelo es interesante porque, como usted lo indicaba, es una asociación. Es una asociación donde hace parte varias personas naturales, varios asociados, como se le podría decir, y es sin ánimo de lucro. O sea, en esta empresa el objetivo, precisamente, de esta asamblea de delegados es dar a conocer los estados financieros y esa utilidad que deja esta entidad con los aportes que ustedes hacen, se reinvierte en el objeto social, es decir, para algo que haga falta en la entidad, ya sea compra de equipos, el mismo mejoramiento del servicio de televisión, en fin. Bueno, pues, como lo manifiesta aquí, todos estos temas se tratan, no solamente aquí internos en la empresa, sino con los delegados y con todos los usuarios que hacen su aporte económico a esta entidad. Y es por eso que invitamos a la comunidad, porque los servicios de internet, los servicios de televisión son garantizados y que, lógicamente, pues, hay que seguir apoyando, hay que seguir aportando en esta empresa de los amanigüenses. Así es, Hicklin, esto es carta abierta, esto es de conocimiento para todos los asociados, no solamente las reuniones para los delegados, obviamente va a ser televisada, pero si algún asociado tiene interés de conocer los estados financieros, de conocer cómo está la entidad, de conocer todas las mejoras que se piensan hacer, puertas abiertas para que se acerquen, hablen conmigo, acá está el contador también, mejor dicho, puertas abiertas para que ustedes vengan a conocer el funcionamiento de ASO TV Cable. Bueno, pues, dos notas, temas importantes que hemos tocado el día de hoy, la visita que hace el señor gerente con los compañeros de esta empresa y que, lógicamente, pues, hacia Rizaralda y hacia el Medellín también, donde, lógicamente, conocen estas experiencias y la Asamblea General que se está realizando en el municipio de Samanigo. ¿Algo otra información? No, simplemente, cordialmente, invitados todos los delegados, esperamos que puedan asistir todos los delegados como tal y, obviamente, que den a conocer, extiendan toda la información que se da a conocer en esta reunión. Bueno, informó desde aquí, desde la empresa ASO TV Cable, con el gerente Francisco Benavides Zuluaga, para nuestros televidentes del Informativo Satel de Samaniego Televisión. Amables televidentes de este espacio, el Informativo Satel de Samaniego Televisión, me encuentro con Julián Betancur, él es el coordinador de la Oficina de Riesgos del municipio de Samaniego. Precisamente, se aproxima la celebración de la Semana Santa y, desde esta coordinación, se están adelantando, conjuntamente con la Secretaría de Obras y otras dependencias, lo que tiene que ver la preparación de los espacios públicos. Hablamos para la utilización de la Semana Mayor, especialmente en el sector La Avenida. Cordial saludo, cuéntenos qué es lo que se está haciendo en este momento y cuál es la invitación a los habitantes del sector. Vale, muchas gracias por la entrevista. Ahora, aprovechando para dar a conocer a Samaniego sobre los diferentes trabajos que viene realizando la administración. Casualmente, en esta temporada de Semana Santa, estamos haciendo una jornada de limpieza sobre el sector de la Avenida Mayor Alejo, lo que corresponde a la iluminación, a la parte de aseo de la vía vehicular y de la parte peatonal. Hay una cuadrilla de obreros que, conjuntamente, pues, estamos coordinando en la ejecución de este trabajo. Bueno, ¿qué se está haciendo tanto? Cuéntele a los televidentes y a la comunidad en general. Básicamente, es una limpieza. Esto es como creando conciencia en nuestra sociedad de lo importante que es el aseo, el buen estado en las vías, en la parte peatonal que es preocupante, porque la cantidad de vehículos que transitan, sobre todo nuestro municipio, sea sector urbano, sea sector rural. Entonces, es primordial un buen estado de las vías. Hemos iniciado con un aseo sobre la avenida en esta temporada de Semana Santa. De igual forma, se está trabajando conjuntamente en otros sectores, donde queremos dar ese bienestar para todos nosotros de tener algo seguro para nuestra integridad. Es preocupante, digamos, no hay un manejo adecuado sobre la velocidad que utilizan los conductores, ya sea en vehículos, como vehículos pequeños o grandes, o ya sea a través de motocicletas. Entonces, hay algo de inconsciencia por parte de las personas. Y queremos hacer esta campaña de aseo, de limpieza, para proyectarnos también con los propietarios de los inmuebles, en que es directamente la responsabilidad de ellos en tener aseado su sector. Entonces, no solo es cuestión de una administración, eso es también cuestión de toda la ciudadanía. Sobre los vehículos, hay dos factores. Lo uno es a gran velocidad que están manejando y lo otro es el parqueo sobre las zonas peatonales, sobre las zonas vehiculares, que no solamente lo han utilizado como parqueadero privado, sino también como un lugar eventual de trabajo. Se mira cantidad de talleres trabajando sobre las vías, sobre los andenes. Entonces, pues esto relativamente está muy mal. Eso nos da una mala imagen a nuestro municipio. Nos da también la inseguridad de todos los peatones. Bueno, aquí en este sector y en los sectores de nuestro municipio de Samaniego, hablamos del Corredor de San Juan, hablamos de la Avenida Mayor Alejo, se ha dispuesto el personal técnico eléctrico para también hacer la iluminación de estos sectores, porque también es importante para los peatones y lógicamente para la transitabilidad de los niños, adultos y la comunidad en general. Sí, claro. Ese es un trabajo coordinado entre la Secretaría de Obras Públicas, directamente con Almacén y toda la coordinación de la Administración Municipal. Estamos trabajando en equipo para hacer ese ordenamiento de nuestro municipio. Bueno, pues, Julián Betancur pasó por aquí, por nuestras cámaras, por el Informativo Satell, dando a conocer sobre estas estrategias de trabajo con respecto a la seguridad vial, con respecto al espacio público, a la iluminación, que lógicamente se apresta para el desarrollo de la Semana Mayor, la Semana Santa, en el municipio de Samaniego. Muchas gracias, Julián, por la información. A ustedes, muchísimas gracias. Amables televidentes, estamos con el señor Miguel Ángel Villota, él es el actual coordinador de la Oficina de Acueducto, Aseo y Alcantarillado, Servicios Públicos Municipales. Precisamente, se ha dado la información y la noticia a través de los medios de comunicación, las redes sociales, frente a las medidas que estará tomando la actual Administración en aquellos deudores morosos respecto a los servicios de agua en el municipio de Samaniego. Cuéntenos, sabemos que la Superintendencia de Servicios Públicos ha autorizado al municipio que se tiene que cumplir con la prestación de un buen servicio, lógicamente, con el trabajo que se ha balanceado respecto a los ingresos para poder operar en lo que tiene que ver la prestación de este servicio. Bienvenido y cuéntenos sobre esta información a Samaniego. Muy buenos días. Respecto a lo que es Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia de Servicios Públicos ha hecho unos requerimientos, los cuales el municipio y nuestra empresa deben cumplir. Ellos son la adecuación de las tarifas y el cobro adecuado. Entonces, nosotros nos vemos en la obligación de exigir a los usuarios el cumplimiento del pago para poder cumplir con estas informaciones que nos pide la Superintendencia. Para eso, nosotros estamos programando ya unos cortes a las personas morosas. Nos vemos en esta obligación de hacerlo porque hay muchas personas, muchos usuarios que están quedados en muchos meses de recargo y necesitamos indicar y verificar indicadores que estamos cumpliendo para que no nos sancione la Superintendencia. Mire, todo depende de un buen funcionamiento, también del aporte que se haga de las personas que, lógicamente, reciben el servicio del agua, especialmente, pues, y de alcantarillado, de residuos sólidos, del aseo, todo esto, hay estadísticas por las cuales hay que brindar información a la Superintendencia y es allí donde el alcalde, actual alcalde, ingeniero William Andrade, ha tomado las directrices y le ha dado la orden a usted para empezar a hacer los cortes aquí a aquellos deudores morosos. Sí, nos vemos en la obligación de acudir a este sistema de cortes porque hay muchos usuarios que están quedándose en el pago. La parte económica es fundamental para que la empresa funcione. Ahí nos requiere la Superintendencia de que nuestra empresa debe ser solvente. Tenemos muchos gastos para el tratamiento del agua, tenemos los gastos que son necesarios para atender a los daños, reparaciones, dotación y también el manejo adecuado. Entonces, nos vemos en la obligación de acudir a esta forma de hacer cortes y ordenar cortes. El personal ya se encuentra en los diferentes sectores que están con esta problemática. Sí, hemos hecho una parte informativa avisando a través de los mismos recibos donde aparece como avisos de corte ya y perifoneo. Entonces, en la actualidad se está ya procediendo a realizar unos cortes con llaves especiales y estamos esperando que mejor la ciudadanía y los usuarios se acerquen a hacer unos compromisos de pago para no llegar a ese evento de hacerles el corte. Bueno, pues, ¿dónde deben acercarse aquí en el municipio de Samanigo? Deben acercarse a la oficina de servicios públicos domiciliarios o también a la oficina de recaudos en tesorería. Bueno, pues, esa es la información. Adelantamos a todos los televidentes del informativo Bosatel. Esta semana han empezado ya a hacer los respectivos cortes con aquellos deudores morosos que tienen con el servicio de aseo, acueducto y alcantarillado del municipio. Muchas gracias a usted, Miguel Ángel, por esa información. Muchas gracias y esperamos que todos los ciudadanos no se sientan mortificados. Es una obligación nuestra para que nuestra empresa funcione. Nuestra empresa es de todos los amanigüenses. Si tenemos más recaudos vamos a tener mayores recursos para tratar adecuadamente el agua y prestar un buen servicio. Mayor inversión para lo que tiene que ver el tratamiento del agua en nuestro municipio es lo que ha manifestado el señor coordinador Miguel Ángel Villota aquí en el informativo Bosatel de San Maniego Televisión. Bien amables televidentes así llegamos a la parte final del informativo Satel de San Maniego Televisión agradecemos la sintonía cada ocho días a través del canal cuatro, canal treinta y nuestras redes sociales agradecemos a ustedes por estar siempre pendientes de nuestra programación nos despedimos coordinación del canal local y gerente de Azoteve Cable especialista Francisco Benavides Zuluaga soy Hicklin Fernández Estrada Bastidas miembro del Colegio Nacional de Periodistas si Dios permite dentro de ocho días estaremos con más de la información un resto de día muy feliz que Dios nos proteja cuídese mucho hasta pronto amigos con más de la información Gracias por ver el video.